Un joven nos cuenta que compró una cajita feliz en McDonald's con un supuesto juguete de Sonic dentro, la cual deja en su escritorio para poder abrir el día de mañana. Sin embargo, alrededor de las 3 de la mañana comienza a escuchar unos ruidos que no lo dejan dormir. Va a revisar justo de donde provenían estos sonidos y en el escritorio ya no está su cajita feliz como él había dejado, sino que ahora encima de él aparece un pequeño muñeco de Knuckles. El joven comienza a espantarse y se acerca a grabarlo directamente, cuando de pronto le ocurre esto. Luego, el muñeco desaparece. Lo que él cuenta es que no es la primera vez que le sucede algo parecido. Es complicado comprobar si esto es cierto o no se está mintiendo, así que tú escríbeme en los comentarios qué es lo que opinas, acerca de este suceso.